Bueno, nosotros tenemos un club de acá de la zona, de San Isidro, que se llama CIMAC, la sigla significa San Isidro, Motos Antiguas y Clásicas, y nos dedicamos, somos un grupo de amigos, nos dedicamos al uso y colección de motos antiguas. Tenemos un amigo en común, que somos apasionados por las motos, y nos gusta, y el papá había juntado muchas motos, y entre ellos apareció esta Kuzman y otro modelo que se llama Rodkin, que es un modelo de 50 y pico, un poquito más nueva, y me dijo, ¿me la restaurás? Digo, sí, no hay problema, yo te la restauro. Y me dice, tengo esta. Y me dice, ¿te sirve esta moto? Porque yo no la voy a armar. ¿La querés? Bueno, no me la. Y estaba, digamos, no completa como está ahora. Lo único que llegué a tener de la moto fue toda la parte baja, el motor, las dos ruedas, la dirección, toda la columna, pero me faltaba toda la parte de la carrocería. Y la carrocería, bueno, buscando en páginas, contactándome gente en Estados Unidos, me mandó información de las medidas de la carrocería del modelo Slow. Este le hice una pequeña modificación, porque el modelo Slow tiene otra terminación, la parte trasera. La parte trasera cae así, tiene esta misma terminación hasta el cuadro, pero no tenés nada. Bueno, yo para aprovechar el lugar, lo hice recto. Entonces aproveché y lo hice como una baulerita. Y la misma tapa de asiento es baulera. El modelo Peacemaker tradicional viene carrozado con una carrocería de chapa. Por una cuestión de abaratar costo y practicidad, la hicieron, digamos, más desnuda, hicieron toda una estructura, la carrocería en caño tubular, para poder tener mejor acceso al motor y a la rueda. En el otro modelo tenés que sacar todo con un caparazón que trae y es medio impráctico. Venían dos versiones, una que viene con embrague centrífugo y la otra que viene con una caja de velocidad. Embrague centrífugo y caja de velocidad, que viene a ser como una primera de fuerza que esos vehículos los destinaban a zona de montaña, que tenían que para trepar, subir o bajar. Y después en la zona, digamos, de llanura, zona plana, normalmente la gente compraba este modelo que venía sin caja. Esto viene con un embrague centrífugo, acelerás y sales. Prácticamente tiene un motorcito que es un válvulo lateral, los flathead, y es un motor noble, de bajo consumo, bajo mantenimiento, cuatro caballos y medio de 249 centímetros cúbicos. Es eficaz. Es un utilitario de transporte, de bajas vueltas, de poca velocidad. Esto es para hacer trayectos cortos. Realmente con muy poco combustible tenés una gran autonomía. Tiene acá un pequeño botón, si lo ves, tira la corriente a masa y separa. En los motores estacionados, normalmente vas a ver qué tiene. En la bujía, este tiene un capuchón, pero hay otros modelos que venían el cable directamente a la bujía con el tornillito y al coste de una chapita. Entonces, vos lo apretabas arriba y la corriente se iba más y se separaba. De este lado vos tenés un generador pequeño de 6 volt y más o menos tenés 3, 4 amperes y accionado por un sistema mecánico bastante rudimentario también, que lo que hace es tensa la correa. Cuando vos querés andar de noche o circular de noche, para prender las luces, vos tensás la correa y el motor en funcionamiento hace accionar el dínamo. Esto genera corriente y prende las luces. No consta de batería, de nada. Y durante el día lo desacoplas y la correa queda, cuando esto gira, queda como patinando. No tracciona. Y cuando lo tensás, ahí tracciona. Ese engranaje es el árbol de leva. Y una salida con un pequeño engranaje, acá tiene una pequeña media luna que acopla y acciona el encendido del motor. Después, cuando pasa, vence y el pie queda apoyado ahí. Comparás con un scooter italiano, un scooter europeo, es totalmente distinto el diseño, la dinámica. Es un vehículo para el agricultor, para la gente de campo, viste. Si te gustó este contenido, descubrí mucho más en mecánicadelamoto.com.